y está lo que adelante todo bien todo nice carito salón de inaimo line a nivel todo bien señores un carito por aquí tranqui espero que todos tenais tuvimos una nevada aquí en el nor east en la zona triestatal y cayeron pero siguió rodando en mi zona cayeron de 2 a 4 pulgadas hablé con una amistad de allá en Nujanchi aquí llegó a las 7 de la noche y se frenó hoy a las 4 de la tarde 5 y él me dijeron que llegaba hoy llegaba ya Nujanchi lo que pasó por aquí primero el snow pero bien todo nice después de la tormenta viene la calma pero ahora después de la tormenta vino la pala el shoveling hasta el granjo ah no ya me bañé ya me di mi toby mire aquí señores con la light me dejé par de bigotes me dio un shake me dio vainita pero tengo par de chivos o nada parece que hay un juvenil pero tengo los mustache a nivel y hablando de eso déjenme guau busco una porción a nivel vamos a hacerle el piquete a los ojos vamos a tirarle pa en el cambio en breve volvemos déjame entonces baja aquí pa ok están en su casa nos vemos en breve vamos a tripiar un poquito y ve y y y ve y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Señores, saben lo malo de todo este snow es que no puedo ir a la montaña. No he podido ir todavía este season. No le hemos dado el snowboarding, pero está bien, ¿verdad? Todavía falta. Excuse me. Todavía le queda el winter. Salud. Mira, aquí un pequeño show para convertir el weather y la nieve. Pequeño shot. A nivel. Bueno, bien, entonces. A nivel. A nivel. Aquí tenemos par de otro ángulo. A nivel. Tengo que ponerle el transition. Oh, pero yo puedo hacer ese corte ahora. Déjame ver. Yo lo puedo poner en preview en el salto. Déjame llegar aquí. Setting. Video. Live. Obre. Obre. Déjame ver. Aunque entonces. A nivel. Porque tú sabes que di que vainita entonces. Yeah, because. A nivel. Hey. Es el white flash. Di que fue. Estaba en cross dissolve. ¿Qué pasa? Una vainita, pero bien. Señores, la serie del Caribe. Ayer le ganamos a México. Aquí me la estoy dando. Así entre 6 y 6. 2 a 1. Le estamos ganando. Cerrando el séptimo. A por el torro. Estamos bateando. Déjame ver. Dieron un giro ahora. A nivel aquí. Como todo. Dominican Pride. Y ESPN. Me estoy dando la serie del Caribe. A nivel. Nítido. ¿Qué? Bien, por allá. Señores, no me salen los nombres de los comments. Y no me estás dejando comentar. Ojo, tú sabes, Ronqué. Lo que pudo es. Coge por el otro phone. Meterme en el phone. Y por ahí escribí. Pudiera ser. No, pero está bien. La Merge Moline TV. Aquí. Bajo la Snow. Como dije. Después de la tormenta viene la calma. Dice por aquí. Después de la tormenta viene la pala. Shoveling y Shoveling. A nivel. Pero bien. Ya se resolvió. Gran parte. La mayoría. Le dimos al frente. Tú sabes. Tú eres responsable. Your home. Tienes que limpiar. Al frente del hogar. Si alguien le pasa algo. Ahí te ponen una demanda. You zoo. So you're responsible. The front of your house. Así que le dimos. Wow. Dejamos eso full. Al carro. Y bien. Todo nice. Y tranquilo. A nivel. Tengo que ver señores. El coro de la isla. Estoy medio desubicado. Cogiendo tantas cosas. Como. Una vainita ahí. Que guay. Dice el país. Como va caminando. Se coge medio variado. Porque uno viendo. Y cosas y cosas. Y nada. Dice. Todo caminando el paso. Las justice. O sea. Que coge tiempo. Pero. Bici. Para vaina. Igual como dije. Mira. Me peleé. Me caí de un motor. Jugué la loto. Un fracatán. Raspando parado. Con los fracatán. Y arriesgamos la cabellera. Pero ya viene por ahí. Otro corte. Otro corte. Y. Sí. Nos quitamos eso. Salimos de los dreds. Ya. Nuevo coro. A nivel. A nivel. Como les decía. Aquí la serie del Caribe. La vaina. Los coritos de allá. No estoy mucho. Estoy medio desubicado. No sé en qué tan. Los. Titulares. Pero yo espero que todo esté. Caminando. O bien. O entiende. No sé. A nivel. Y que everybody. Tenéis. For every world. Por todos los lados. A nivel. Y. Y. Y se dieron ayer en la isla. Un weekend. Manga larga. Eh. Last weekend. Viernes y lunes. Oye. Me imagino. Quejeron para descansar. Pero muchos tienen que estar en olla. Esos coro. Manga larga. Sí. Son un lío. Aníbal. Ah. Vamos. Otra pieza ahí. Eh. ¿Estás bien? No. ¡Suscríbete al canal! 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 amistad grande entonces como bien el valentine mulan time ya será digo no el mes de la patria ya vamos a dejar corte ahí e hasta febrero porque ya hemos intentado varias veces pero dialogando con el gordito lo hemos extendido pero así al pasito entiende todavía siguen los pan en collaboration así que mucho thank you everybody for da y si a perísimo hable ahorita con el hombre lo iba a tirar me iba a llamar iba a volver a llamarlo pero el hombre está nice se saben ahí tranquilo su diálisis terapia va bien el hombre así que gracias también por ese coro y miren señores hey dos y una vamos a ver que lo que cano bateando robinson cano tres bases llenas dos y una vamos a ver que lo que le voy a tirar aquí aquí viene el ansel piche el wow a nivel y a nivel hoy todo bien tranquilo ¿Qué es lo que es, entonces? Mira Bueno, ya No se puede Todo bien Entonces, sí, señores Me imagino, ey Encendido, bajaron dos Viene una, vienen dos Eso He de Robinson Cano, señores Cuatro a uno En el séptimo He de Robinson Cano con la base llena A nivel dominicano Soy Aperísimo El béisbol, le estaba diciendo, ustedes saben Exacto, béisbol vainita Béis papi para el salón De la familia, molesto para el salón de Milqueya Ahí le entregaron la plaga, a mí me quitaron Los de re Y ande, y ande, y ande A nivel Eso Bárbaro ahí, resolviendo Cano A nivel Entonces vamos Tiramos otra pieza, ¿verdad? Ya que estamos en vainita Y uno de mis tracks Déjame ver Papá Eh, eh Oye, la se me tituló Oh, vamos a tirar Tripa Mulein ¿Verdad? Sí, señores Eh A nivel Palweather El estimulante Pero Oye, ahora es que me vi un juvenis Pero tengo ahí un vainita Sabe, sabe Que la nariz Media Naribolo Estoy medio Guau Y para darle por ahí El vainita Es un lío Y se me quedan a veces los chivitos A nivel Pero nada Ustedes no ven eso Yo no sé para qué yo se lo digo Es que hoy hablo mucho ¿Verdad? A nivel Sí Y mira Pero oye El tiempo huele En la web Vamos por 21 Y vamos a ir Que a tirar un vedadito cortín Era Pero Eh, sí Ya vamos a dar el estimulante Y Sí Mira, señores ¿Verdad? Remember Subscribe Para estimular en TV En YouTube Sigamos en las redes Este programa Está patrocinado Por Red Mule Energy Drunk ¿Tú sabes? Claro que yes A nivel Oye, anuncio Parece que ya Señores Voy 4 a 1 Ganando A nivel Sí A nivel ¿Y qué más? Sabe que tengo que cambiar Eh A nivel Tú sabes que tienen que portarse bien ¿Verdad? Claro que yes A nivel ¿No? Entre más lo pongo Me está Eh Es el phone Señores El MuleiPhone Tú sabes que aquí Con Icam Live Tú pones el phone Y lo puedes usar Como una cámara También A nivel Y Ah, no Caban Eh Bravo Location A nivel Eh Mire Congratulation A todos los panas Que están de Birthday Eh A my teacher Maroñeta Estuvo de Build Day Ayer Creo Sí El hombre Estuvo de Cumlapis Verde Maroña Allá en España Un abrazo Que llegue Allá A la Coruña A nivel Eh Este año Señores Los Panasonic De Europe Eh Tenemos una agenda Vamos para allá Nos vamos a tirar Para Alemania Ponderlewis Le caeré al Teacher Y vamos a ver Cómo se arma el Tour Eh Hablé Hace ya Un tiempito Con el PECAS Pero Voy a aterrizar En Germany En Alemania Y de ahí A ver Lo que se Arme Ya le estoy Hablando A todos los Panasonic De Europe Principalmente A los Skaters Juntarnos Allá en España Donde el Teacher En la Escuela Del Teacher El Teacher Tiene un Indoor Y un Outdoor Y Mortal Entonces El Corito String Vamos a armar Un coro A todos los Panasonic Que están Regados Allá En la Europe Juntanos Allá Quiero armar Ese coro Con los Tiger Escape Pero 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 todos Panasonic Que están Allá También Coordinar Y ver Que Se puede Hacer Así Que Vamos a ver Que es lo que Con ese Corte European Mule Vamos a ver Si se En este Summer Y aquí Entonces También La Mulita Y el Mulito Quieren ir Para Disney Again Que A los Panes De la Florida Running Man Y Comparsa David La Culebra El Miguel Onto Los Tigers De Florida Everybody Vamos a ver Si este Summer Se hace A nivel Y Trata de ir Lo más posible Para poder Le dame Dos Tres Días Vainita Los Parque Orlando Con los Mulitis Y los Panasonic De Paya Y También Ve Si Bajo Un par De Días Para Miami Vamos a ver Que lo que Espero Que eso Tenga Agenda Espero Que Los Micron Baje Un Chin Que Las Cosas Vayan Sigan Bien Para Poder Esa Vuelta A Visitar Los Panasonic A Nivel Entonces Mira Ya van 25 Una Quora Yo Creo Ni va A tirar Todo Tan Largo Terminarlo Y De No Volver Otra Vez Más Later Con Otro Effect Déjame Ver A Nivel Eh Dice I Need That Technology I Need That Technology Eh Claro Que Yes A Nivel Nivel Pues Exacto Yo Creo Bien Déjame Ver Eh Yo Voy Después Darles Mández Esto Para Youtube Señores Si Remember Subscribe A Mulain TV Vamos A dejarlo Cortín Y De nada Vengo Más Later Lorita Con El Otro Coro Oh De nada Nos Vemos Tomorrow Que La Mulita Pensamos Darnos Un Movie Night Darnos Encanto Así Que Si Me Voy En Ese Coro Nos Veremos Tomorrow Si No Much Later Thank You Everybody For El Coro Así Que Pórtense Bien Nos Vemos Pronto Love You Con Yuka I Miss You Guy Pero No Como Los Gatos Porque Los Gatos I Miss You Miss 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 I Miss You De Que Los Extraño Que Eres Un Extraño No Que Los Extraño I Miss You A Nivel Miss 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 Okay Bien Señores Nos Vemos Later Ya Tu Sabes Lo Vio Con Yuka Okay Yes To